Izquierda Unida incluirá en su programa electoral la creación de una clínica bucodental para los ciudadanos de Ceuta totalmente gratuita, como parte de un servicio público que dé garantías de salud bucal a toda la población. Dicen desde la formación política que una gran población de la ciudadanía no tiene la posibilidad de poder atender su salud bucal por falta de recursos económicos y que en Ceuta lleva mucho tiempo observando el alto precio que tienen las clínicas dentales privadas. Precios estratosféricos, dicen, inasumibles por una mayoría ciudadana que sufre en esta crisis la imposibilidad de cubrir una necesidad fundamental como es la salud de los dientes. Añaden que los ciudadanos de a pie lo primero que dicen es que los dentistas en Ceuta parecen dedicarse en exclusiva por y para los funcionarios, que son los que realmente pueden pagar estas cantidades estratosféricas en comparación con el ciudadano medio que incluso disponiendo de un trabajo no le da lo suficiente para poder embarcarse en tales gastos. Añaden que la seguridad social solo cubre las extracciones dentales, que no cubre ni prótesis ni implantes, sin olvidar a población infantil y a los jóvenes con sus tratamientos de corrección bucal como son los brackets.